Por estas horas hay un debate alrededor del tema del impuesto a las ganancias. Si en las paritarias los trabajadores recuperan el ingreso, pero después el Estado se los quita con impuestos, es un sinsentido que le demos mejores ingresos en las paritarias. El desafío es que el Estado haga un esfuerzo a la par del que hacen el trabajador, el empresario que paga esos salarios para que todos podamos reconstruir en términos de distribución de ingresos esos 20 puntos que perdieron nuestros trabajadores entre el 2015 y el 2019. Y eso significa que cuando hay aumento de inflación, que cuando hay aumento de salarios por encima de lo previsto en las proyecciones presupuestarias, ese esfuerzo lo tiene que acompañar el Estado bajando el peso del impuesto a las ganancias en los salarios. Por eso estoy convencido de que para que el aguinaldo y los salarios en el segundo semestre tengan mayor peso en términos de ingreso, es que el Estado tiene que subir el piso o bajar el peso del impuesto a las ganancias en los salarios porque el salario no es ganancia, es remuneración por el trabajo realizado por el trabajador.